Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de curiosidades, el primer capítulo de esta serie para empezar este nuevo año que nos aguarda con muchas sorpresas. El día de hoy les traigo un par de títulos que he buscado minuciosamente para encontrar sus más profundas sorpresas y misterios oscuros. Sin más que decir, comencemos. Este juego lo llegué a escuchar hace unos años, pero nunca le presté mucha atención. The Dark Pictures es una saga de juegos de terror en donde se ocupa un alto nivel de diseño artístico y un ambiente bastante envolvente. Hoy vamos a centrarnos en la cuarta entrega de esta saga, The Devil in Me, o El Diablo Dentro de Mi. ¿Cómo que El Diablo Dentro de Mi? El juego se desarrolla en un hotel abandonado lleno de trampas mortales, en donde la vida de nuestro personaje depende de las decisiones del jugador, que podrán definir su escape o su trágico final. Aparte de basarse en películas de terror como Saw y El Resplandor, el juego también tomó como inspiración un suceso real que marcó su huella sanguinaria en la historia, específicamente la de Estados Unidos. Vámonos a la mitad del siglo XIX. Durante este tiempo, en Estados Unidos, se conoció el terror ejercido por una persona, cuyo nombre era Herman Webster Muggett. El mismo se hacía conocer por el pseudónimo de H.H. Holmes. De hecho, también lo conocían como el Dr. Henry Howard Holmes, por eso se conocía más por el pseudónimo de H.H. Holmes o Holman. Este hombre tenía la mente bastante retorcida, y no solo eso, sino que también tenía los recursos necesarios para llevar a cabo sus macabros planes. Holmes construyó un hotel en Chicago, conocido como Murder Castle. Su traducción tiene diferentes significados. La que he hallado más acertada es esta, el castillo de los asesinatos. Si ya el nombre del hotel da una idea de lo oscuro que puede llegar a ser, no es lo único que se sabe del mismo. Según las autoridades, luego de haber capturado a Holmes y condenarlo a muerte en el año 1896, iniciaron las investigaciones dentro del dicho hotel. El lugar era utilizado como la fachada perfecta para llevar a cabo sus terribles masacres. Dentro de este lugar se encontraron múltiples rastros de que las víctimas no solo habían sido trágicamente terminadas, sino también se encontraron signos de tortura. Holmes no era alguien obtuso, pues para ocultar estos crímenes diseñó el hotel con pasadizos secretos que llevaban a otras recámaras, cuartos de gas, paredes que se desplazaban e incluso un crematorio en donde se deshacía de sus víctimas. Se dice que el criminal fue responsable de aproximadamente 200 asesinatos, de los cuales muchos más quedaron escondidos entre cenizas y polvo. Esto explica por qué la cuarta entrega de Devil in Me es una de las mejores de la saga, porque se encargaron de ambientar e inspirarse en una escena macabra y trágica que aconteció hace dos siglos atrás. Cosas así me encantan de estos juegos, porque los hacen bastante originales y le dan esa profundidad que tanto hace falta en muchos otros títulos. Algunos lo conocen como Fatal Frame, otros como Project Zero. Sea como sea, este título es el primero de una saga de juegos de terror bastante atractiva e interesante. Con su mecánica de la cámara como arma defensiva, su ambiente inmersivo y su historia aterradora, pero a su vez conmovedora, es lo que le da ese toque único y que se mantiene hasta el culminar de su saga. Fatal Frame también esconde un par de secretos en su historia y el ambiente en donde se desarrolla la misma. Todo aquel que se haya jugado al menos uno de sus títulos sabrá muy bien que siempre se habla de una mansión, un lugar en donde se llevaron a cabo ciertos rituales que terminaron provocando maldiciones casi eternas. Esta versión mostrada en el juego no se aleja mucho de la realidad. Este título en particular hace una recreación de la mansión Himuro, un lugar que sí existe en Japón y que hoy en día permanece abandonado debido a la historia que se oculta detrás de ella. Aunque esto se considera como una leyenda japonesa, no deja de ser algo escalofriante. Recordando que cuando un suceso se convierte en leyenda o mito es porque sucedió en algún momento de la historia, pero con el pasar de la misma se fueron olvidando o perdiendo sus registros de existencia. Según se dice, en esta mansión habitaba una familia japonesa. Todos sabemos que los japoneses manejan una religión totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. La familia realizó un ritual conocido como el ritual del estrangulamiento, con la intención de expulsar el mal de la tierra. Pero algo en este proceso salió terriblemente mal, provocando que el patriarca acabara con toda la familia de manera brutal y finalmente acabando con su vida. Se dice que hasta el día de hoy estas almas siguen tratando de llevar a cabo este ritual, pero siguen fallando de la misma forma. Por eso se rumorea que la familia aún deambula dentro de esta mansión. Fatal Frame utilizó este concepto para desarrollar esta primera entrega de la saga. De ahí el porqué en su portada dice que se basa en hechos reales. Este es un título indie y, como podrán saber, estos juegos no llegan a tener el mismo reconocimiento que los demás mencionados, pero están ahí entre las sombras de otros juegos. Masokiaza es un juego 2D, que nos muestra una serie de alucinaciones vividas por un joven que ve cómo crecerá y de manera irremediable se convertirá en un psicópata. A mi parecer es un buen concepto, teniendo en cuenta lo mucho que nosotros imaginamos el futuro, con cierto temor o en algunos casos ansiedad. A pesar de ser un juego desarrollado de manera independiente, no le quita el hecho de que también utilizó el recurso macabro para darle profundidad a su trama, inspirarse de un hecho que sí sucedió en la historia. De hecho, se podría decir que estas proyecciones provocadas por alucinaciones no son más que representaciones alegóricas a un asesino en serie que también atemorizó a las personas de Estados Unidos. Vámonos otra vez al siglo 19. Específicamente en el año 1870, en Washington DC, que es conocida por ser la capital de Estados Unidos, ahí nacería Albert Fish. Puede que su apellido te parezca gracioso, pero su desarrollo después de llegar a la adultez te hará tragarte la risa. Albert es conocido por haber sido un asesino en serie, pero este no ocultaba a sus víctimas bajo metros de tierra, ni tampoco que los convertía en cenizas. Fish fue más allá. Para él, la mejor forma de no dejar rastros era comiéndose a sus propias víctimas. Aparte de ser un terrible asesino, era un caníbal, y no solo eso, sino que también es el responsable de haber atentado contra la vida de al menos tres niños y haber cometido abuso sexual a más de 100 menores. Lo macabro del caso es que Albert se mantuvo años así, hasta el año 1936, en donde sería ejecutado a muerte en la silla eléctrica por sus horribles crímenes. Se dice que probablemente fue el responsable de más de 100 desapariciones de menores durante esta década, muchos de ellos no fueron encontrados hasta la fecha. Masoquicia, a pesar de ser un juego indie, se hace visible por su jugabilidad, su ambientación en 2D y por la historia macabra de la que se basó. No llegué a enterarme de la existencia de este juego hasta que empecé a investigar sobre él. The Beast Inside nos envuelve en la historia de Adam, un criptoanalista de la CIA que se muda al campo con su esposa para descifrar un código militar. Dentro de su nuevo hogar de campo, se encuentra con un libro. Este libro es el diario de las pesadillas de un tal Nicolás. Adam, en medio de su ignorancia, cometió el terrible error de abrir dicho libro, provocando que todas las pesadillas del siglo XIX, escritas por Nicolás, se revivieran en la actualidad de Adam, poniendo en peligro su integridad y la de su esposa. El secreto de este juego no es tan oscuro como el de los anteriores, pero no le quita lo curioso. La historia de este título se basó en la leyenda de Rasputin, un monje ruso que se ganó el aprecio del zar Nicolás II, pues fue capaz de curar a su hijo de una grave enfermedad que atentaba contra su vida. Rasputin terminó siendo asesinado por un grupo de nobles, pues según ellos, él era una mala influencia para ese reinado. Se dice que este hombre tenía poderes místicos capaces de curar a cualquiera con solo tocarlo. Era como un Jesús ruso, por así decirlo. ¿Qué tiene de similar la historia de Rasputin con la del juego? Pues en sí, el juego está basado en la historia del zar Nicolás II, combinando los tiempos de la Guerra Fría con la actualidad. Por eso es que Adam se muda al campo, con el fin de entender un código militar que recibió durante esas guerras. Te animo a que los pruebes, mi querido espectador, y tú mismo seas quien viva la experiencia. Con ustedes, Ethan Lee, un random de internet.